Una vez más vamos a hablarles de las formas que tenemos para detectar problemas citosanitarios en agave. En esta ocasión les vamos a hablar del picú del agave. Ya les hemos comentado en otros videos que es muy difícil hacer un estero visual. El día de hoy andamos recolviendo y contabilizando plantas, determinando problemas citosanitarios y determinando insectos benéficos e insectos plaga. Entonces durante ese trayecto nos encontramos con esta piña. Cuando la vemos de lejos, sin ver a detalle, luce como una piña. Si pueden ver una tonalidad verde, podría pensarse tal vez a lo lejos que simplemente puede tener alguna deficiencia, está mal nutrida, cualquiera de tantas cosas. La vemos un poco más de cerca y pues pensamos, sí, tiene fusari, tiene marchitez, tiene un poco de marchitez. No tiene pudrición de cogollo, curiosamente esta planta. Sin embargo, si nos acercamos a ella y la comenzamos a tocar. Bueno, antes de comenzar a tocar, nos vamos a ver en las hojas, en las axilas. Bueno, cuando ya es grave, como en esta planta, no solo es en las axilas, sino que también en las partes, en el as de las hojas, muy pegado a donde están ancladas al tallo. Vamos a ver unas puntuaciones como cuando le pican con la punta de un clavo a un, por ejemplo, a una penca. Imagínense que le pincharon con la punta de un clavo o con un alfiler. Entonces se ven unas puntuaciones que están cicatrizando, como unos puntitos redonditos. Entonces es el daño mecánico por alimentación del picudo del agave. A veces lo desconocemos y creemos que solamente son los barrenos, esos característicos que se hacen en las hojas. Que parece que lo hubieran tirado con alguna munición o algo y que se hacen esas perforaciones. Sin embargo, debemos ser analíticos y aquí seguimos buscando muchas de esas pencas. Vamos a notar esas puntuaciones que se tienen ahí, que son características de cuando está dañado el picudo. Vean qué anclaje tiene. No tiene anclaje, ya está plantado. Bueno, dejen el anclaje. El anclaje es la parte radical, obviamente. El fusarium ya la ancló, ya la tronó, perdón. Aquí el problema es que esto no es pudrición de cogollo. El cogollo, ahorita que la extrajéramos, la desbaratáramos, tendría que llegar a un olor fétido. Y todas las características de un problema bacteriológico. Sin embargo, ahorita vamos a comenzar a dissectar, vamos a pausar un poco más adelantito el video. Y ya después les mostramos cómo realmente está. Y ahorita es como creemos que está. ¿Cómo creemos que está? Seguramente vamos a encontrar y vamos a obtener una hoja para que lo vean. Una penca. Bien. Bien babenada por estados larvales del picudo del agave. Eso significa que, a lo que le llamo yo mesontle o tallo, significa que eso ya no existe. Por ello vamos a insistir que los insecticidas muchas veces, por supuesto que muchas cosas son a tiempo. En este caso esta planta es una planta ya sin valor comercial. Ningún insecticida sistémico va a poder viajar porque no tiene sistema vascular. Bueno, sí está, está atrofiado. Si así está la penca, ¿cómo podrá estar el tallo? Totalmente destruido, babenado con una coloración corchosa, como con este, y una textura corchosa, así como esto, entre seco y este feo, babenado, pero no mal oliente. Por lo tanto, no estamos hablando en esta ocasión de un problema bacteriano. Estamos hablando de una planta que murió derivado a un ataque severo, que a veces nos lo preguntan, de infestación de picudo del agave. Y también le ayuda un poquito, o le perjudica, le ayuda, depende para quién, le ayuda al problema para acabar de matar a la planta. Pues la parte que está afectada al sistema radicular por fusarios, diversas especies, y entonces la planta se muere más rápido. Aunque tuviera el sistema radicular bien, no serviría de nada, porque si seguimos obteniendo penca, ¿ven? O sea, ¿qué caso tendría? La parte comercial, que llamamos piña, es gran parte de esto, de la hoja, con el mesón, o el tallo. El tallo es inexistente, ahí nomás están sobrepuestas, ya están sueltas esas hojas. Por ello tienen esta tonalidad. Entonces, cuando veamos nuestra plantación, unas plantas, y esta no, esta es una casualidad, que es pequeña, puede ser una planta gigante. Dependiendo de dónde hayan llegado los picudos, esto es algo circunstancial, no está así por el ataque necesariamente, ¿no? A veces les llega cuando ya están grandes. Entonces, ven una tonalidad un poco parduzca, más, no tan tenue. Pero lo que les decía ahorita aquí, este, nuestro compañero que nos ayuda con la cámara, va a enfocar, este, un poco más una penca, para poderles mostrar los daños en las partes, este, de las hojas, donde son los daños típicos por la alimentación. Bueno, este, posteriormente nos vemos en la parte final de cómo realmente se ve el interior del tallo. Bueno, les decíamos que íbamos a insectar la planta sin valor comercial, y vean, en dónde quedó el mesón, el tallo. Un grave ataque por estados, de todos los estados de desarrollo del picudo y del agave. Recuerden que no descansa, no inverno, entonces todo el tiempo, entonces está vaciado, no hay sistema vascular. Entonces, con todo, ahí es donde nos ponemos críticos de que la insecticida, obviamente esta, más vale disectarla. Es el único remedio, disectarla, desbaratarla, aplicar un producto para los organismos que están aquí adentro, los organismos plagas, algún insecticida, y evitar así que sigan diseminando así a estas plantas que están hacia alrededor, que en teoría están sanas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. La idea de este era mostrarles que alguna vez nos preguntaban, oiga, y si está solamente el picudo, ¿le hará daño? Sí, vean, aquí está el grado del daño. No está la bacteria que normalmente está muy asociada, pero la planta está muerta. Podría no haber marchites, de hecho la marchites no está aquí adentro, está aquí alrededor, sobre todo, y en el sistema vascular. Lo que aquí hay es mucho residuo ya de cómo estuvieron alimentándose los insectos. Vean, ya esto ya no tiene sentido. Ahorita, de momento, aquí en la parte superior no ven el hervidero de picudos. ¿Por qué? Porque ya ven aquí hormigas de diferentes grupos. Las hormigas, algunas puedan no ser, algunas solamente, recuerden que en otras hormigas hay mieleras, hay hormigas que solamente son asociadas y hay hormigas fitofagas. Entonces, así como nosotros encontramos la planta, las hormigas pudieron haberla encontrado primero, pero ahorita vamos a disectarla y ya al final les vamos a agregar si encontramos algunos insectos y qué encontramos.